Lina Televidentes, hablamos de que esta obra ya aumenta a 44 mil millones de pesos y es que este es su estado actual, aunque se tenía para entrega el 8 de mayo de este año ya se aumentó más el plazo y se espera que esté lista en 8 meses más sin embargo, lo concernante y lo que alertó la veeduría distrital es que esta obra se pactó en un acuerdo de valorización, o sea, con plata suya y mía desde el año 2018 y hoy se encuentra así, ha tenido varias altas y bajas lo que también perjudica a las personas que siguen esperando transitar por este paso muy importante aquí en el norte de Bogotá les contamos qué dice la veeduría y el llamado que le hicieron a Lidu Hacemos nuevamente un llamado a Lidu para que redunden los esfuerzos necesarios para que por favor podamos terminar en el menor tiempo posible estas obras ya van a tener una nueva prórroga, lo cual significa que en menos de 6, 8 meses dichas obras no estarán terminadas y es que vean cómo es la movilidad aquí en la avenida La Sirena bastante complicada para este carril tan pequeño esta intervención promete tres carriles más por eso se hace fundamental esta terminación nosotros hablamos con el director de Lidu que nos respondió que hay varias obras que sí tienen alerta y que ellos están acá poniéndole el ojo a las obras para que esto al fin pueda concluir tenemos alertas en casi todas las obras y tenemos que reconocerlo toda la garantía para el contratista si el contratista no cumple pues procedemos a los temas administrativos pero aquí lo que estamos haciendo es poniendo la casa en orden si esta noticia le interesó o quiere conocer más no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis visitar el tiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales visitar el tiempo